Después de un momento largo y de joven discusión y hasta el momento nunca pienso que los países de Reino no llegan a otro, ah, bueno, después de 60 años llegan a un logro histórico. Hago otra cuestión más de si lo bien un que se regalen, pero con pronto, es algo bien a vigor. Delegación de Aportes, puede que tiene unulated de la delegación de Arupa, o Aportes, 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 o Aportes. Es el texto lo ha puesto. Es aquí está el momento de el logro histórico para Reino, en donde cuatro parlamentos van a la comunidad en el acuerdo para venir con Jesús y Rechel, Una posibilidad que nuestro estatuto brinda a nosotros y que es importante para cada partner. Muestro, atender a un tema importante y definir cómo está. Y tenemos que solucionar el problema, no solo un consejo. Tenemos que elaborar algo así. Y que nuestro profesor viene a leer. Que nos espera que haya aquí, si, y que se haga reglas también. Y creemos que para un gente que tiene allá en la larga, que está trabajando, que está aquí, que está aquí. Que está un logro histórico y, por donar mi emoción, está muy importante. En primer instante, Holanda no está de acuerdo con un punto específico. Cuál está el bendante de la decisión en la instancia. Pero en la final, la logra. La discusión con nosotros tiene ahora. Está con cuánto botan mara y comisión que tiene que traer. Cuánto botan mara y hacer reglas. Nuestra propuesta de la banda de Aruba está comenzando. Nuestra propuesta de 60 años, comenzando con lo que nos ponemos de moción, con la orden de adoptar. Y en el camino de botan crecer. De manera que otro arreglo, botan cambiar, botan deter, botan ampliar. Después de un día de discusión, nos llega a otro, en la formulación. Si nos quiere, es un órgano independiente. Y arriba dos puntos, qué tipo de arreglo. Y con este acuerdo reglado, si nos llega a otro lado. En el aprecio, el ministro del Reino está muy pronto. No hay papá rebes aquí. Mientras tanto, la comisión de expertos está trabajando para elaborar puntos. No hay papá rebes aquí, sino que es sumamente optimista. Buenas noticias y buenas noches. Amirai, Joel Simon.